Son unos bellezones, eso es tan obvio como que no dan la talla para la mayoría de diseñadores. Pero hoy, chicas como Pilar con una 40 están demostrando que ellas sí se comen la pasarela. Estamos muy contentos porque eso le estamos dando respuesta a la necesidad que hay en el mercado de ofrecer una variedad de tallas mayor que la que hay, que no todas somos una talla 36. Madrid Fashion Show apuesta por modelos con carne. Una mujer mucho más real, guapísima y más sexy porque yo lo veo que es más mujer, no una niña. La mayoría de estas tops son extranjeras. Muchas llegaron a pasar tallas minúsculas, pero ahora lo tienen claro. Confía y siéntete orgullosa de ti. Acéptate y sé feliz con tu cuerpo. Escúchalo, come con moderación lo que quieras, no te prives. Piden que las curvas no sean moda de un día.